Música Desde lo más infinito de su corazón Siguen sus inspiraciones Siguen sus creaciones y sus canciones Para el Perú Y toda Sudamérica He aquí Unica Cazador Auténtico y original Porque donde pone el ojo Pone la bala Música ¿Dónde estás mi amor? Que estoy llorando Música Solo le pido al divino Solo le pido a la luna Que alumbre tu camino Para que puedas volver Música Solo le pido al divino Solo le pido a la luna Que alumbre tu camino Para que puedas volver Para que puedas volver Música ¿Dónde estarás? Amorcito mío Solo le pido al divino Solo le pido a la luna Música Que alumbre tu camino Música 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 ¿Dónde estás mi amor? Música Música Que estoy llorando Música ¿Dónde estás mi amor? Música Música Que estoy sufriendo Música Solo le pido al divino Solo le pido a la luna Que alumbre tu camino Para que puedas volver Música Solo le pido al divino No solo le pido a la luna Que alumbre tu camino Para que puedas volver Para que puedas volver Música Esperaré Música Esperaré Música Tu pronto retorno Música Tu volverás Música Regresarás Música Amorcito mío Música Cariñito mío Música Te esperaré Música Esperaré Música Tu pronto retorno Música Tu volverás Música Te regresarás Música Amorcito mío Música Cariñito mío Música Música Porque eran esperanzas Música Son los últimos Son los últimos que se pierden la vida Música Yo sé que volverán Ella volverá Música 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 Con bastante cariño y aprecio Música Para nuestros amigos de Juanjo Música 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 Llegamos Música 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 Pueblos de grandes recuerdos Música 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 Vamos a gustar, y esa huequita, vamos a bailar Siempre, guerreros del Perú Te hacemos chalear, te hacemos chalear Todita la noche Todita la noche Todita la noche